Más que peligroso es grave y yo si voy a atreverme a hacer una declaración ahorita en este momento, creo que ya es el momento adecuado. México acaba de recibir un ataque biológico, un ataque bioterrorista, que tienen el único fin de empezar a reducir la población. Este es una especie de ataque biológico. Aquí hay una campaña de bioterrorismo que pertenece a la elite mundial, que pertenece a una cabal oscura que llamamos el Illuminati. Ataques bioterroristas sobre países terceros y primermundistas. A ellos nada les importa, infecciones bacteriológicas. La televisión y el gobierno mienten, la realidad es otra. Todo perfectamente planeado, virus infecciosos y mortales son creados para dañar poblaciones enteras. Está dañada tierra, nos están rociando todos los aviones de la muerte para eliminar creados. Guerra silenciosa, ambición y poder de la elite mundial. Esto va más allá de lo que tu mente pueda pensar y llegar a razonar. La bestia ya dio la orden, la fase 2 ha comenzado, crisis global. Reducción mundial de la humanidad es muy real. Antes de juzgarme tienes que analizar, buscar, encontrar los secretos de una realidad aparte. Planes demoníacos de los llamados Illuminati. El cielo y el infierno son mentiras, gobernados estamos por los demonios. Esa historia ya la tenían escrita. Disculpa si te derrumbo tu mundo de bondad y fantasías. Aquí eso no existe, la realidad es culera. Esta era no es eterna, el mensaje ya está dado. Hay de ti como quieras tomarlo. Sigue pensando que todo lo dicho es cierto. Hay cosas más allá de lo que tú estás viendo. Eso no es nuevo, analiza todo desde un comienzo verdadero. No es tan fácil descubrir el hilo negro. No, no. Si quieres sigue viviendo en tu mundo juego. Al cabo a mí que me importa. Pero como lo he dicho, la realidad es otra. No te dejes manejar, manipular. No serás presa fácil de su plan. El conocimiento es poder, pero ahora ya es muy tarde. Para cambiar las cosas, ¿a qué voy con todo esto? No cambiaré las reglas desde sucio fuego. De macabros pensamientos, solo miro en mis sueños. Los cerros de cuerpos y de gente que lentamente va muriendo. Convertidos en enfermos terminales. Escupiendo sus pulmones, convertidos en sangre. Sus cuerpos eran cremados, nunca identificados. En un futuro no muy lejano. No me importa si te molestas lo que digo en este crudo cargo. Estelas. Estelas de aviones, ¿verdad? Se están viendo. Bueno, para algunos se esconde un secreto. Un secreto de manipulación mental, de control del clima. Incluso intento de modificar enfermedades y de provocar epidemias. Es cierto, solo la última gran constelación. Solo les digo, los expertos en esto lo llaman chen-traes. Estelas químicas. Están fumigando, entre alguna forma. Es una especie de ataque biológico. Mucha gente piensa que las enfermedades aparecen de la nada. Pero no aparecen de la nada en ciudades como la Ciudad de México. Yo les voy a decir una cosa. Que aquí hay realmente una agenda de matanza masiva, de despoblar el planeta por parte de los intereses de Lenny. Pues peligroso lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que está ocurriendo, ¿no? lo que está ocurriendo